El festival familiar y lanzamiento de la campaña tu bebé sin VIH hasta la prueba se desarrolló en la plaza quince de mayo, en el que estuvieron presentes el alcalde del cantón, Ramses Torres Espinosa, la presidenta de acción social, y los representantes de las distintas entidades que conforman el comité interinstitucional, así como la red ProDerechos. Lo que significa realmente para nosotros y para nuestros niños, el que ya no se posibilite niños con SIDA. La campaña bajo el eslogan tu bebé sin VIH hasta la prueba, tiene como objetivo sensibilizar a la población principalmente, a las mujeres en edad fértil y embarazadas, sobre la importancia de una detección temprana a través de una prueba rápida que se realiza en todos los centros de salud del país. Realizarnos la prueba de tamizaje para detección del VIH y poder evitar así que un niño, probablemente nuestro hijo, nazca con enfermedad, que a pesar de los avances tecnológicos y que los tratamientos mejoran la calidad de vida de los pacientes, sigue siendo mortal. El jefe del que Abildo mencionó que esta administración asume con responsabilidad compromisos por la vida, en tanto que la presidenta de acción social recalcó la importancia de promover esta campaña y evitar esta mortal pandemia. No más niños con SIDA, que nuestras mujeres y las madres se hagan esta prueba para posibilitar realmente que eso no suceda. Vamos a asumir juntos este compromiso. El compromiso con responsabilidad lo hemos asumido como gobierno autónomo descentralizado del Cantón Huaranda y también como acción social municipal. El lazo rojo, distintivo del VIH, fue realizado por un grupo humano, como símbolo y llamado la sensibilización y movilización ante este terrible virus que ha cobrado la vida de 35 millones de personas en todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.